Bueno, nosotros somos Testosterona y Los Pelocos, estamos concursando para maravillosa música y bueno, no importa ganar, hay que divertirse, ese es el punto. Hacemos funk, blues, todo potenciado al carburador. Queremos hacer un estilo tranquilo y bueno, hacemos cumbia romántica. Me parece que es una buena oportunidad para las bandas que no pueden hacerse conocidas en algunos lugares. Es muy lindo este concurso. Me da mucha alegría que se va a estar tocando, poder hacer lo que yo quiero. El sueño lo tenemos, queremos hacerlo realidad y bueno, esta es la forma. Esta es la forma de toda la fila, toda la gana arriba del escenario y que a la gente le guste nuestra música. Conocer bandas, interactuar con la gente que tiene más experiencia, por ejemplo ahora Caramelo Santo, la verdad que es muy bueno. Y bueno, la sensación que se vive entre las bandas que viajan, por ejemplo de La Toma o de Merlo, eso es algo muy bueno. Nosotros que somos de Merlo, venir hasta acá, hasta San Luis, suena capaz imposible porque no conocemos a nadie, no tenemos ningún contacto. Y venir acá y tocar para la gente que nunca te vio ni por ahí no te podría ver de otra manera es genial porque para nosotros es mostrarnos y es lo que buscamos. Y si se da, se da y si no también porque ya ganamos estando acá porque la verdad que estuvo buenísimo. Primero que nada, sacrificio, compañerismo y mucha humildad. Y la verdad que como jóvenes nos sentimos afortunados de rockearla.